De a poco Como añoro aquellos tiempos y el verdor de los trigales Hoy ando en las capitales entre locos apurados Más y más extraño al pago que una tristeza me sale No escucho cosas del campo, no tengo gringos vecinos Ya no soy un campesino, pretendo ser un cantor Entregando lo mejor como buen santafesino Seguro que hay de volver a esa vieja chacra mía Y cuando llegue aquel día haré una pausa en mi viaje Pa' contemplar el paisaje que no olvide todavía La vida me va llevando por mil caminos distintos Yo voy siguiendo el instinto que marca mis sentimientos Suelto mis coplas al viento y así a mi tierra la pinto Que habrá sido del hombro y el monte de paraísitos Cuántas veces yo solito bajo su sombra he mateado Contemplando que el sembrado vaya creciendo sanito Cuando ladré la perrada porque me siente llegar Un grito le vi a pegar pa' que se acuerde en mi voz Y habré cumplido con Dios que le juré regresar Seguro que hay de volver a esa vieja chacra mía Y cuando llegue aquel día haré una pausa en mi viaje Pa' contemplar el paisaje Que no olvide todavía Que no olvide todavía